Jornada 3 del torneo intercoles de Azteca Puebla. A las 4.30 de la tarde, esta es la actividad del grupo C en Warriors. El colegio americano marcha con paso firme y sumó 3 puntos al golear 4-1 al Liceo Británico. Alejandro Dresser se destacó como la figura del americano al meter 3 goles. Joshua Vergara hizo uno más para la victoria de su equipo. Rafael Nava hizo el solitario tanto del Liceo. El subcampeón del torneo pasado, el intercanadiense, toma nuevos tintes de protagonista y ayer ganó su partido a costa del Instituto Ramón López Velarde con marcador de 7 por 1. Juan Pablo Castro Villegas hizo 3 goles para el intercanadiense. Ricardo Juárez colaboró con 2 y se sumaron con un gol Jorge Daunham y José Luis Mendoza. El Instituto del Bosque se impuso 4-0 al Instituto Tecnológico Navarro y Juárez. Juan Alejandro García se apuntó dos goles a la cuenta. José Francisco Ávila hizo uno y Edgar David Sánchez sumó otro más. En los partidos de juniors, la Universidad Benito Juárez y el CENCH protagonizaron un gran partido, apretado en todo momento, y en la que la VJ tomó la diferencia para no soltarla más. Ganaron con apretado 4-3. Anthony Sosa hizo dos goles para la VJ. Héctor Sánchez y Jesús Morales completaron la obra. Oscar Mendoza hizo dos por el CENCH. La goleada del día fue cortesía del Instituto Andes, que no tuvo piedad y le metió 18 a 2 al San Diego School. El Andes marcha con paso perfecto de tres victorias. Alejandro Navacolín fue la figura al anotar siete goles. Eric González y Valentín Álvarez anotaron cuatro, Fernando Hernández dos y Herminio Fernández uno más. Por San Diego anotaron Luis Enrique Porras y Antonio Menéndez. En otro partido del grupo A en juniors, el Instituto del Bosque y el Colegio Nuevo Milenio dividieron puntos al igualar a un gol. Humberto Herrera hizo gol por el Nuevo Milenio, mientras que el del bosque fue obra de Oscar Federico López. Alejandro Bullegoiri, Azteca Deportes. ¡Gracias!